Música Sobre mis cienes, fecha la escarcha que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te vengo a morir con un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Este es un da valor Y te confieso ahora que sabes ser de ti la gran señora Sé que junto a mi eres muy pobre Sé que en realidad soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Y hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante, mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Solo tienes que ser una buena mujer Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Y así conmigo ni nada te faltará Y así conmigo ni nada te faltará Gracias por ver el video